qué tal muy buenas y bienvenidos a esta nueva edición de super running aquí el levante televisión como siempre con toda la actualidad del mundo runner sobre todo el más cercano el valenciano y con muchas notas de actualidad que comentar en el espacio de esta semana y para abrir boca lo vamos a hacer además con una joven atleta que además consiguió ayudar al combinado valenciano en cuanto a federaciones se refiere en el pasado campeonato de españa en este caso de pruebas combinadas que tuvo lugar en soria donde la federación valenciana alcanzó su mejor registro y una de las atletas una de las deportistas de este combinado es carmen ramos hola carmen qué tal muy buenas y bienvenida este super running hola muy buenas muchas gracias por invitarme bueno antes que nada muchas felicidades éxito no de ese campeonato de españa que bueno estuviste tú participando con el resto de deportistas en soria verdad sí la verdad que estoy muy contenta por por el inicio de la temporada y todo y luego pues bueno muy feliz de haber contribuido a que la comunidad pues se hiciese con ese galardón y nada con muchas ganas de más de más competiciones de intentar hacerlo lo mejor posible y nada a tope bueno cinco mil seiscientos diez puntos fuiste la deportista la corredora el atleta en este caso con mejor balance no si me conseguí y colocar primera en la clasificación de mujeres en categoría absoluta sólo había categoría absoluta y la verdad que muy feliz aunque creo que se quedaron muchos puntos por el camino hubo algunas pruebas que fallaron más de lo que esperaba y bueno eso la verdad que que me da ganas de pues de hacerlo mejor sé que lo puedo hacer mucho mejor y que la marca realmente está muy bien para haber fallado en esas pruebas así que estoy muy muy contenta esto además carmen debe significar un poco un impulso para ti en un año que no está siendo fácil sobre todo con el tema de las lesiones y demás pero esto poco a poco yo creo que te debe relanzar otra vez no sí bueno la verdad que hace ya un tiempo que estoy bien en el tema de lesiones sí que es verdad que bueno esta pista cubierta tuve un poco de mala suerte con los nulos y eso hubo mucho revuelo pero tengo muchas ganas me ha notado muy bien estoy fuerte y creo que va a ser un año súper súper chulo estoy segura de que nos vamos a sorprender mucho y bueno por lo menos yo me voy a esforzar al máximo para para intentar hacerlo lo mejor posible donde tienes previsto competir ahora próximamente que tienes marcado en tu agenda pues así la más cercana es dentro de dos semanas o sea este fin de semana el siguiente en el meeting internacional de pruebas combinadas de arrona que es uno de los que están dentro del world tour y dan puntos para clasificarse para los internacionales entonces pues bueno ese es uno de los de las fechas así marcadas más en el calendario y luego ya pues el campeonato de españa absoluto donde pues bueno intentaré hacerlo lo mejor posible si pudiese revalidar el título sería genial pero va a estar complicado porque mis dos compañeras claudia y maría van a estar ahí andrea también va a estar entonces va a ser difícil pero bueno yo lo voy a pelear y bueno porque no vamos a soñar otra vez con conocerme con el oro hablabas además muy bien no de esa competencia lo que yo creo que además viene muy bien por supuesto a nuestro atletismo pero que lógicamente hace que tengas que estar que estar a tope sobre todo con claudia conte con la cual hemos podido hablar en este programa también alguna vez y también con el papel por supuesto de de maría vicente no son dos grandes referentes entre otras lo que demuestra también en este caso carmen el gran nivel en este caso del atletismo español precisamente en estas pruebas combinadas en cuanto a la categoría femenina se refiere verdad si la verdad que hay un nivelazo no sólo con marie complade como digo también está andrea que ha vuelto de una temporada de lesiones y demás y está pegando lo también y bueno la verdad que está está con muchísima gente mucha cantera también viene gente desde abajo también muy fuerte y la verdad que a mí me pone muy feliz porque al final es es como decir aquí están las pruebas combinadas además aquí están las pruebas combinadas femeninas y y lo vamos a petar entonces eso la verdad que me pone muy feliz y bueno no quería también dejar pasar la ocasión aprovechando que hablamos contigo de ese premio nacional del deporte el premio reina sofía que recibiste el pasado mes de abril y que yo creo que se hizo eco la prensa es sobre todo pues por lo que motivó no él en este caso el que el que te pudieran dar ese ese premio que quería que recordarás un poquito sobre todo la gente de que nos está viendo por ese gesto tan noble que tuviste en este caso además y hablábamos de ella con con maría vicente verdad sí bueno el premio se me concedió por por salir a tirarle en el 800 hacerle de liebre para que hiciese una marca y consiguiese batir el récord que en ese momento poseía yo misma y bueno la verdad que en el momento ya lo he dicho mil veces pero bueno en ese momento no no lo pensé ni ni nada y y solo fuimos a preguntarle que era lo que necesitaba y tal mi entrenadora y yo y nada fuimos con pues sin pensar que iban a tener más repercusión que pues que el hecho de que pues yo fuese a tirar nada no pensábamos en nada la verdad solo lo hicimos y ya está y bueno pues la verdad que estoy muy contenta de que me han concedido este premio no me lo esperaba para nada fue una sorpresa total me llamaron de repente y me dijeron que me lo habían concedido y tal y yo no sé nada de esto no sé qué está pasando pero bueno muy muy contenta y bueno con ganas de de ir a madrid a recibirlo ya aunque aún no hay fecha pero bueno yo estoy ilusionado pues desde luego que si además premio más más que merecido y que desde aquí nos alegramos mucho que te lo hayan concedido pues carmen que sabemos que además estás ahora enfrascada ya con los estudios estamos en la recta final del curso agradecerte que hayas estado con nosotros felicitarte por ese gran papel en en soria y desearte ahora toda la suerte y fuerza del mundo para este verano y sobre todo para esa cita que nos comentaba senador la más inminente en dos semanas en 15 días que te vaya lo mejor posible bueno pues muchísimas gracias por invitarme y bueno por todos los ánimos también pues que te vaya muy bien todo felicidades carmen y mucha fuerza hasta la próxima hasta luego carmen ramos atleta del playas de castellón y en este caso una de las triunfadoras en ese último campeonato de españa de pruebas combinadas por federaciones ayudó a la selección valenciana a conseguir ese esa medalla de oro ese primer puesto y que ahora peleará en arena por en este caso a nivel ya individual volver a reinar en españa gran competencia la que tiene delante pero seguro que lo va a conseguir vamos con más detalles de actualidad que nos ha dejado este pasado fin de semana porque además muchas miradas en el altismo español e internacional estaban puestas en la provincia de alicante en lanucía y en torrevieja que acogió el campeonato iberoamericano de atletismo con un gran papel para la selección española que ha sido la auténtica dominadora dado que terminó con un total de 30 medallas de ellas 14 fueron de oro de sacar por ejemplo el éxito de carlos mayo también el 4 por 400 femenino en un dominio insisto de la selección española que se impuso a la república dominicana que fue segunda en el medallero la tercera plaza fue para cuba la roja se acercó a su récord de medallas con estas 14 de oro a las 16 que había conseguido en la cita de huelva en 2004 este campeonato que acogió a más de 480 atletas de 24 países además también con la invitación de ucrania y de este campeonato iberoamericano de atletismo volvemos a valencia porque este pasado fin de semana volvió la vuelta pero dos años después con un gran éxito de participación más de 6.000 corredores tomaron la salida en esta edición que además celebraba su número 66 destacar que los ganadores de la prueba fueron miguel vaidal en categoría masculina con una marca de 17 58 mientras que maría ureña también del club atletismo serrano fue la mejor en mujeres con un tiempo de 22 09 destacar también que la fundación juntos por la vida recogió al final el cheque solidario por un valor de 6 mil 122 euros y de valencia nos vamos a más a magre y porque también esta localidad valenciana acogió este fin de semana la segunda prueba del circuito diputación con su tradicional 15k destacar que el triunfo fue en categoría masculina para hasana uchar del club clínica alejandro sanz con un tiempo de 48 14 quedando por delante de octavo y sánchez de club atletismo serrano y de david aparicio que fue tercero corredor del club de kenian urban way de sacar por otro lado que en categoría femenina la vencedora fue laura castellano también del club de la clínica alejandro sanz con un tiempo de 57 59 por detrás quedaron cristina de la torre del club atletismo ante ella y la corredora independiente patricia montalvo esa prueba congregó algo más de 400 corredores y este circuito diputación que volverá a escena el próximo 4 de junio con la 10k nocturna plaza de gandía después de esta carrera hablaron los ganadores bueno a mi objetivo ganar el circuito este año otra vez bueno muy contento por ganar ha sido una carrera un poco bueno dura y he ido solo para que siempre me gusta ir a mi ritmo hasta el final bueno he ganado al final la segunda victoria estoy primero ahora en el circuito muy contento pues la veritat que me gusta eh muy contento por ganar el circuito muy contento por ganar el circuito muy contento que venís a poder veritat que es cerrar a mi carrera i molt bé una animació molt bona Pues el recorregut és un poc duret i en unes pujaetes però bueno des pues va recuperant bé i com n'hi ha molta animació la gent de Massa Magre i he de dir que un deu Y en la sección del Proyecto Fer hablábamos antes del Campeonato Iberoamericano. Ahí participaron algunos atletas de este Proyecto Fer, destacando sobre todo Eusebio Cáceres, que consiguió el oro con una marca de 8-0-5. Lógicamente, el atleta, el deportista estaba satisfecho con esta marca. Sinceramente, en mi cabeza no. Pero lo que tengo que decir a la gente es intentar que hayan más. Esto es muy difícil, es lo que me dice a mí toda mi experiencia, que hay que estar en el sitio y hay que lucharlo. Da igual las marcas, hay que estar en una del lado del otro y sufrir. Así que esperemos que en el Mundial y en el Europeo, primero hacer la mínima, por supuesto, y luego estar allí para lucharlo todo. Bueno, a ver, es lo que he dicho, que durante toda la competición un poco perdido, ¿no? No sabía la carrera, no me aclaraba, de ahí todos los nulos. Es algo que tengo que arreglar, pero sé que ha sido un salto bueno. Es, ya te digo, la primera competición, el pool de casa, pero sé que todavía hay mucho que mejorar, me estoy encontrando muy bien para ser la primera y todavía queda bastante, así que a ver si conseguimos hacer la mínima pronto para conseguir ese registro que quiero tener. Sinceramente... Y continuamos con más cosas en este Super Running y en este caso vamos a conocer un proyecto que además teníamos ganas de darle visibilidad en este programa. Se llama Los Mejores Guerreros y tenemos a sus dos exponentes, a sus dos piezas yo creo que básicas en este proyecto. Por un lado tenemos a Inma Bosca. Hola, Inma, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenida. Hola, gracias. Y también tenemos a Toni Ibañez. ¿Qué tal, Toni? Muy buenas y bienvenido. Buenas, muchas gracias. Bueno, para situarnos un poquito, Inma, cuéntanos qué es esto de Los Mejores Guerreros. Bueno, Los Mejores Guerreros fue porque yo estaba haciendo una rehabilitación, ¿vale? Y costaba mucho dinero. Entonces para ver si encontrábamos algún patrocinador, pues lo que hicimos fue hacernos, hacer carreras y Toni explicará el por qué nos dicen Los Mejores Guerreros. Un proyecto que nace creo que a partir de 2013, ¿no? No, del 2018. Sí. En 2018, ahora comentaremos tu historia, Inma, ¿no? Porque todo esto nace de 2013, pero bueno, ahora comentaremos. ¿Por qué lo de Los Mejores Guerreros, Toni? Pues, bueno, lo de Los Mejores Guerreros porque ella cuando cayó enferma, o sea, se propuso en el hospital, dijo, no, no, yo tengo que volver a caminar, sea como sea. O sea, y ella no movía nada. Y como es tan luchadora, es una persona tan constante para todo, pues... Una guerrera, ¿no? Claro, una guerrera. Y dije, ¿qué mejor nombre para definirla ella que la mejor guerrera? Pero como, claro, los nombres en las redes sociales estaban todos pillados, pues al final pudimos coger Los Mejores Guerreros y pusimos ese. Bueno, hablaremos de todos esos retos, pero marcaba el 2013 porque ahí es un poco cuando, aunque no se inicia el proyecto en sí, pero cuando... Es la cuenta atrás para eso, ¿no? ¿Qué pasa en 2013, Inma? En el 2013 yo empecé a tener dolor de cabeza en un trozo de lado, este trozo, y luego empezó a dolerme la pierna, a ir coja, yo creía que era una mala patada, pero yo era urgencia, o sea, todos los días, y al final ya me hicieron la resonancia, y vieron que tenía en la médula inflamación, como si tuvieran cosas, no sé, no sé cómo se llaman, inflamaciones. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que me enviaron a urgencias al hospital general, y ahí un médico me dijeron que eran tumores, y nos quedamos todos, hostias. Y luego no, me hicieron pruebas, y el problema es que no tengo diagnóstico, así que la inflamación me dejó en... bueno, me provocó la lesión medular en silla de ruedas, y no tengo diagnóstico. No saben los médicos qué es lo que tengo, vamos haciendo pruebas, pruebas, pero no sabemos todavía qué tengo. Con lo cual seguís ahí con ese tratamiento, ¿no? Sí, estoy haciéndome... cada dos meses voy con goteros para que la inflamación no me salga, porque el año pasado, claro, para probar, los goteros me lo alargaron a cuatro meses, y la segunda vez que fui, que eran a ocho meses, me volvió a salir la inflamación, y tuve que estar ingresada otra semana, con corticoides, otra vez resonancias, y estaba otra vez la inflamación. Ahora esta última ya me ha salido que está bien, pero los goteros tengo que volver a dos meses. Ajá. Y después de todo esto, se os enciende la luz para crear este proyecto, ¿no, Toni? Sí, claro. A ver, al final empezamos con rehabilitación, porque al no saber qué tipo de enfermedad tiene, pues mientras haces una rehabilitación, pues intentas mantener el cuerpo lo más sano y más fuerte posible para poder afrontar la enfermedad. Y al final encontramos en Madrid una rehabilitación con realidad virtual, y bueno, decidimos probar, a ver, porque como no teníamos nada que perder, probamos. Pero claro, al final dos días a Madrid, el gasto era excesivo, o sea, no lo podíamos soportar, y a raíz de ahí, pues encontramos la manera de poder, de buscar patrocinadores para poder costear. Claro. Entonces, por ahí salió la manera de los mejores guerreros. Entiendo que sois los dos deportistas, ¿no? Sí. Nos gusta el deporte, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, habéis hecho diferentes retos. Quería que comentaréis alguno, porque hay nombres que, sobre todo, la gente habrá oído esto del Everest, por ejemplo, en qué ha consistido. Porque, claro, uno habla del Everest, ¿no? Y se acuerda, evidentemente, de ese pico, ¿no? Sí. Fue duro. El Everest, bueno, esos retos fueron, salieron de idea de la asociación Cazaretos, a la cual nosotros pertenecemos, que el año pasado dedicaban, dedicamos todo el año a hacer retos solidarios para financiar la rehabilitación de IMA. Y el primer reto fue un Everesting, que simplemente consiste en subir y bajar la misma cuesta hasta completar la altura del Everest. ¿Que son cuántos? Que son 8.440, perdón. Bueno, 41 según un sitio italiano. Como para regalar metros, ¿no? No, no, es que... Y, bueno, al final, pues nosotros participamos también en nuestra zona, IMA y yo, ella va con su silla y su handbike, y participamos en el montañar en el Pini Cadell, subiendo y bajando la misma cuesta de 3 kilómetros, hicimos 126 kilómetros con 9.000 metros positivos, al final. Y eso fue el primer reto que nos puso ya las pilas bien. Primero, vaya forma de empezar, ¿no? A lo grande, ¿no? Sí, sí. ¿Hoy entrenáis mucho? ¿Entre semana? ¿Entrenamos? Sí, bueno, cuando podemos, porque como yo tengo también dos días de rehabilitación... Claro, por eso lo digo, sí, sí. Entonces, los otros días, si no estamos, si podemos, sí que vamos a la montaña y entrenamos. Ajá. Creo que el más reciente que hicisteis fue un trail en Tarragona, que además ha tenido un poco un carácter más especial, una connotación especial, sobre todo para ti, ¿no? Por ser la primera mujer, ¿no? Fue muy duro, porque encima llovió, había barro, y la verdad que fue muy duro, pero me gustó mucho la experiencia. Ajá. Lo disfrutaste, ¿no? Sí, lo disfruté un montón. Pese al sufrimiento que conlleva, ¿no? Sí, ya decía él, Zahima, si quieres que lo dejamos, no pasa nada. Y yo, ¿ahora? En lo que hemos pasado y en lo que nos queda, no, no. Vamos a terminar, cueste lo que cueste. Y la terminamos. Ajá. Oye, ¿y qué tal la resonancia entre el resto, ¿no?, de las personas que os ven en el proyecto, Toni? Bueno, a ver, a la gente le gusta, hay mucha gente que se motiva al ver a Ima, y eso a nosotros nos llena muchísimo, porque la verdad es que, tanto en la rehabilitación como en el deporte, hay mucha gente que nos sigue, sobre todo hay mucha gente de Latinoamérica y toda esa zona, que, claro, pues, se fijan en Ima en muchos aspectos de rehabilitación, porque nosotros ponemos sus ejercicios también en las redes sociales, y la gente, pues, oye, compartimos, les decimos, oye, pues mira, esto va bien para ciertas cosas, y la gente, pues, se motiva y vuelve a seguir con la rehabilitación, que a lo mejor habían parado porque había perdido la motivación, y después en el deporte, pues, bueno, es bueno que la gente vea que se puede hacer deporte yendo en silla de ruedas y que pueda llegar muy lejos, o sea, es importante eso. Lo que se aclaró Ima es que formáis un equipo perfecto, ¿no?, porque tienen que funcionar los dos, ¿eh? Sí, 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 yo si lo fuera por él, no. Bueno, y él sin ti, porque tú tienes ahí también que estar dándole. Sí, sí, pero gracias a él. Claro, al final, ella es, ella pone sus brazos y yo pongo mis piernas para ella, y al final es una compenetración muy buena, porque yo me apoyo mucho en ella, ella es mi gasolina y yo soy la suya, así que... Claro, claro. Es un tándem perfecto. Os iba a explicar qué es esto de Cazaretos, porque lo has comentado un poquito, Toni, pero por conocerlo un poquito más. Bueno, Cazaretos es una asociación que se dedica a acompañar a personas que tienen problemas de movilidad o visual al medio natural. Utilizamos mucho la silla de juelet y ahora estamos introduciendo mucho la barra direccional también. Pero hoy salimos a hacer senderismo, se hacen competiciones también con la silla de juelet. Se van a colegios también. Vamos a los coles también y entonces les enseñamos a los niños lo que es el deporte inclusivo y cómo incluir a las personas con discapacidad en la montaña. Y bueno, es algo que ellos nos abrieron la puerta de la montaña a nosotros en la primera carrera que se hizo de C.S. Jolet en el 2019 y la verdad es que seguimos con ellos y vamos juntos hasta el final. ¿Hacéis solo pruebas de trail, no hacer pruebas de asfalto? Sí, bueno, asfalto también hacemos. Hacemos carreras de asfalto. A mí me gusta todo, montaña y asfalto. Lo que pasa es que en el asfalto me gusta más porque yo tiro. Claro. En las montañas depende de... Es más difícil. Sí, pero bueno, esta última era de montaña y la hicimos con la silla. Con la silla, ¿no? Y la gente nos miraba y nos decía, vosotros estáis locos, ¿no? Yo sí, estamos locos. No, porque claro, nos dijeron de bajar por pista y nosotros no. Nos bajamos por la senda y luego por pista y nos decían, vosotros no, no, no. No estoy bien, ¿no? El sol de vero, ya estoy cansado. Y yo, bueno, imagínate nosotros cómo estamos. Claro. Pero fue muy bien divertido. Está bien, está bien. Bueno, ahora creo que después de verano tenéis previsto alguna carrera más, ¿no? Sí, 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 sí. Ahí, ahí. Bueno, empezamos ya a prepararlo, ya lo estamos hablando para preparar ya porque vamos a hacer el segundo ultra para que... porque el primero puede ser suerte o no y como nos gustó tanto la experiencia, pues vamos a otra vez a intentar un ultra y pasaremos los 70 kilómetros de carrera y a ver qué tal se nos da ese. Sí, este vamos, como ya tenemos un poco de experiencia en el primero, que nos curtió bastante y pues a ver si en este volvemos a hacer como mínimo lo mismo. Oye, sois de la Puebla del Duc, ¿verdad? Que aprovechamos para mandar un saludo a todos los vecinos de esa localidad. A mí me imagino que seréis conocidos, ¿no? Seréis referentes, ¿no? Sí, sí, sí. Antes ya éramos ahora más. Pero si a ser un pueblo pequeño todos nos conocemos. Ajá. Sí, no, ahí me la conocen. O sea, hemos tenido alguna anécdota de irnos hace un tiempo, como venimos mucho a Valencia, a la puerta del corte inglés, nos llamó mucho la atención porque estábamos allí y se acercó una chica y dice, bueno, tú eres la deportista esa famosa y nosotros famosos, no sé, no sé, claro, nos viene un poco así raro. Sí, un poco a veces, ¿no? Sí, sí, sí. Un poco. Y la gente te saluda, tú sí, tú saluda y te hablan y a veces dices, es que no sé quién es, pero claro, yo no puedo saber toda la gente que... Pero claro, ya sé que cuando me dicen es porque me están siguiendo y la verdad que... Pero llena mucho que... Llena, sí. Que me ganan a decirte algo, me gusta mucho. Oye, para acabar, la gente que nos está viendo, que quiera conoceros, que quiera poder ayudar, que quiera poder colaborar, creo que tenéis en las redes sociales, ¿no? Sí. Lo de los mejores guerreros, ¿verdad? Sí, en las redes tenemos Instagram, Facebook y YouTube y ahí tenemos en la página los mejores guerreros, todo junto. Tenemos, bueno, ahí vamos colgando lo que hacemos día a día también, bien sea carreras, rehabilitación. Estoy aquí en Valencia, más en otro pueblo, todo, en casa y las carreras. Para intentar sacar, para intentar financiar un poco más la rehabilitación, pues bueno, vamos a sacar unas camisetas especiales también y tenemos unas pulseras, que todo eso se colgará en las redes sociales para que la gente pueda colaborar, quien quiera. Pues Sima, Toni, que ha sido un técnico placer que nos hayáis acompañado en el super running de esta semana, que felicidades ya por todo lo que habéis conseguido. Mucha suerte y mucha fuerza para ese trail de octubre, que no llueva, esperemos que no llueve y que respete el tiempo y que desde aquí, esta es vuestra casa para lo que queráis, para seguir apoyándoos porque merecéis mucho la pena. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Sima, gracias, Toni. Hasta la próxima. Y nosotros nos vamos a matchar y como siempre lo hacemos recordando a un atleta legendario, un atleta histórico. En ese caso lo vamos a hacer con uno de los mejores atletas de la historia en los 400 metros, Jeremy Wariner. Con él nos vamos. Gracias por su atención y hasta el próximo programa. Adiós. 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 Adiós.